Este año la fecha de la muerte de la duquesa de Alba y la coronación de Felipe VI son los números más buscados de la Lotería de Navidad. Se trata de dos combinaciones muy demandadas por los españoles que en cada sorteo suelen tener una cifra fetiche. Sin embargo lo que no cambia es la preferencia por las terminaciones. Según explica Aventura 24, los décimos acabados en 13, 15 y 22 siguen siendo los favoritos. Este año se está dando mucha demanda por acontecimientos que hayan ocurrido como puede ser hace unas semanas el fallecimiento de la duquesa de Alba que vendría a ser el 2114, es un número que ha sido bastante demandado, o por ejemplo la coronación de su majestad Felipe VI que es el 19 del 6 del 14. Pese a que todavía los hay que se resistan a comprar el décimo por internet, el ritmo de vida actual y la facilidad en la gestión de la compra hace que crezca el número de usuarios que adquieren su boleto vía online. El usuario está totalmente tranquilo porque desde el momento en el que él realiza la orden de compra hasta el momento en el que se produce el sorteo y es agraciado o no, él va a ver como todos los pasos se completan sin tener que realizar nada y si ha sido agraciado el dinero llegará a su cuenta. Y aunque la crisis ha hecho que el gasto medio por persona en lotería sea menor, la venta de décimos por internet se mantiene, según explican desde este portal que fue el primero que repartió un premio en el sorteo del gordo de 2012. Un claro ejemplo de que cada vez hay más fusión entre tradición y nuevas tecnologías.